Bueno, a ver, ahora vamos a hacer una canción, todo el público se tiene que poner en pie, todos. ¿A quién le suena la canción? Dame tu cosita. ¿Os sabéis más o menos los pasos? Bueno, pues, y también por allí, por el chiringuito, por detrás las colchonetas, todos, hay que ponerse a bailar esta canción, ¿eh? Todos, dándolo todo, y después otras dos más que vienen, que luego os digo. ¿Estáis listos? Venga, cuando yo diga, ¿eh? Bienvenidos a la fiesta de Solinera. Dame tu cosita, dame tu cosita. Dame tu cosita, dame tu cosita. Dame tu cosita, dame tu cosita. Dame tu cosita. ¿Cómo es de para mí? ¿Cómo es de para allá? Dame tu cosita. ¡Suscríbete al canal! ¡Muévete ese bamba y grita! ¡Demmenidos a la cripta! Dame tu cosita 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 Muevete para aquí Muevete para allá Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Ay, ropa Cosita, dame tu cosita, alfoma Cosita, dame tu cosita, alfoma Cosita, alfoma Dime, el doctor quiere como la madre Cuando tú lo mueves el doctor es crazy Así que muévese, mamba, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo me quedas Muévete ese, mamba, mi vida Dame tu cosita, ah, ah 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 Dame tu cosita Venga, ahora la de macaco o macacao o con lo que queráis. ¿Os suena esa? A ver, venga, ahora sí, por favor, que esta es más sencilla. Levantaros todos los que podáis. Venga, arriba. Abuelos, abuelas, marido, mujer, amantes. Amantes, suegros, suegras, llevéis bien o llevéis mal, lo que queráis. Arriba a todos. Y los que estén enamorados también, que esos son pocos. Venga. ¿Os suena esa? ¿Os suena esa? ¿Os suena esa? ¿Os suena esa? Y los suena esa? ¡Chacho, chacho, chacho, machaco, 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 machaco. ¿O machaco, o machaco, macaco, de lo que o adesso? ¿O machaco, de lo que menos es un macaquinho que es hijo de macacão? ¿No es un macaco velho que mora lá no sertão? Yo quiero ver, o Duirio, yo quiero ver Yo quiero ver, no sé yo quiero volar Yo quiero ver, o Duirio, yo quiero ver together de mismo que estamos cheld Yo quiero ver, o Duirio, yo quiero ver Quiero ver, ahora que va a ser cabelero Estoy a aprender de cantar Que na vez con la gente Para se lindo, que yo voy a enseñar Es macaco, caco, macaco, 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 guau Macaco, guau, macaco, macaco, no macacau Y me trajo un macaquillo que es el hijo, un macacón Es todo macaco velho que mora lá no setón Quiero ver o menino, quiero ver Quiero ver você a voz de volar Quiero ver o menino, quiero ver No tu carismas, no conoceremos a cantar Quiero ver o menino, quiero ver Quiero ver los títulos Quiero ver el menino, quiero ver Es todo macaco velho que mora lá no setón É um macaco, caca, macaco, 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 al Macaco, o do macaco, macaco, do macacau Que eu conheço uma catinho que é filho de macacão Pero es todo macaco el que muera la mañana Quero ver, menina, quiero ver Quero verme, aeto ver, cómo te mueva Quero ver, menina, quiero ver El cariño a tu macaco que tú parís para a crowdedida pero de la haja cuando ya te queda Quero ver, me persuasible Quero ver, mePCumu a wash Macacó, macaco, 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 mal Macaco, orto macaco, macaco, do macacau No mi me counsel, macaco, que tu filha de un macacau Producto, macaco, velho, que muera la mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si no, pues la liamos y os subimos, os tiramos de los pelos. Todo el mundo de pie, que ve mucho sentados por allí, que esta también es para abuelitos, ¿eh? A ver, venga. ¿Sabéis la canción Chuchuá? Pero la Chuchuá la buena, ¿eh? La orquesta de Pueblecillo, que es muy lenta. Venga, pues apartad un poquito las sillas y así podéis bailar lo mejor. A ver, venga, el chingo esta también la tiene que bailar, ¿eh? No se admiten pedidos ahora. La tenéis que bailar todos y los de las colchonetas también. Todos. Hasta los perros que tengáis por ahí en casa también. Ya sea el perro hijo, el perro marido, lo que queráis. ¿Estáis listos? Yo veo a mucha gente sentada, ¿eh? A obligar a los que están sentados a que se levanten, hombre. Venga. Treinta segundos, venga, para que se levante más gente. Arriba. Venga, el que no se levante le cobramos el doble. Y eso que es gratis. ¿Ya? Venga, todos aquí. Vamos. Preparados. En fila de veinte. ¡Atención, sí señor! ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Venga, todos aquí. 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 Brazos extendidos, brazos cerrados, brazos cerrados, ¡que no salimos! ¡Atención, sí señor! Un, dos, tres, marches, 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 march Cuño cerrado, cuño cerrado, dedos arriba, dedos arriba, como el fucido, pobre fucido, cabeza hacia atrás. Pañía, brazo extendido, cuño cerrado, dedos arriba, como el fucido, pobre fucido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás. Cuño cerrado, cuño cerrado, cuño cerrado, como el fucido, pobre fucido, pobre fucido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, cola hacia atrás. Vierta fucido, chua, chua, guapo, guapo, guapo. Cuño cerrado, cuño cerrado, dedos arriba, como el fucido, pobre fucido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, cola hacia atrás, cola hacia atrás. ¡Que la pibuino! ¡Que la pibuino! ¡Digo afuera! ¡Que la pibuino! 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 Cuando levanta, brilla como el sol Su vestido de seda, calienta mi corazón Como en una novela en la televisión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las penas Destaca cuando anda, va causando impresión Cada día cuando levanta, brilla como el sol Su vestido de seda, calienta mi corazón Como en una novela, en la televisión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las penas Y no la puedo controlar, creo que mi cintura choca con mi cultura Yo empiezo con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, olvidando, olvidando Estoy bailando, bailando Deshista la mano, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las penas Voy a aprender a controlar mi cintura, cintura Porque nos bajamos a la playa, para así practicar Pronto por la mañana, y así no hay nadie más Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor Si tal vez... ¡Gracias!